La bandera, la bandera, el niño que trae en ti Cuidado que hay un punto aquí, y no se caiga a la carretera En una bolsinchera, dice este chivajito Y tiene lo que te grito, y me un turno polémico Te doy mi corrito, y me llamo a mi perdito Te doy mi corrito, y me llamo a mi perdito Oye, por la de cantarme, ustedes cantan ¡Que viva Pantamista! Y como yo soy sencillo, me divan este regalo La señora se la pago, mientras sea como el cigantillo Y aquí yo me maravillo, y cuando en la cabecera De una bola sincera, ven ahí, o sea, no Para mí es este yo, lo más grande es que en primera Para mí es este yo, lo más grande es que en primera Ahí hay unos bailarines, que bailan en la carretera Tú no bailarines, de primera, que si de este casa Quiero vivir, parece inacto, pero jacine Y de otra cosa es una cosa, una pareja talentosa Y mientras esté bailando, yo a ellos le estoy enviando Una fe a la rosa, yo le estoy enviando Una fe a la rosa Una fe a la rosa, yo le estoy enviando ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias!